Agárrate que te cuento algo que te va a hacer saltar de tu silla cósmica. Astrónomos, esos detectives del universo, han estado siguiendo de cerca una supernova, como si fuera un reality show de la galaxia. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que no están estiando desde un callejón oscuro, sino desde los telescopios más potentes que tenemos, incluido el legendario observatorio W.M. Keck, en Hawái. Estos científicos, con sus batas blancas y sus lentes de aumento cósmicos, están desentrañando los misterios del cosmos. Observando una supernova, una explosión estelar que ilumina el cielo como si fuera la obra pirotécnica más grande del universo. Pero espérame tantito, no es una supernova cualquiera. Esta, mi amigo terrícola, es especial. Se llama SN2023-X, como si fuera el nombre de un superhéroe cósmico. Y estos genios del Instituto Weisman, de ciencias, armados con datos de nature, han estado siguiendo sus pasos. Hasta hace poco, las supernovas eran como unicornios cósmicos, raras y difíciles de encontrar. Se decía que solo aparecían una vez por siglo, iluminando el cielo con una luz tan brillante, que ni siquiera las estrellas podían competir. Pero ahora, gracias a nuestros telescopios, las estamos cazando como si fueran pokémons estelares. Lo más alucinante de todo esto, es que, por primera vez, estamos viendo una supernova mientras está en pleno proceso de explosión. Como si estuviéramos viendo una película en cámara lenta, estos científicos están capturando cada momento, cada destello de luz, mientras la estrella se desmorona, y se convierte en polvo cósmico. Y aquí viene algo todavía más emocionante, ¿sabes dónde ocurrió esta explosión? En una galaxia vecina llamada Meso 101, también conocida como la galaxia Molinete. Como si la supernova quisiera que la viéramos en primera fila, justo en nuestro vecindario cósmico. Pero aguarda, no creas que esto es todo. No, no y no, aquí viene la parte donde los científicos sacan sus superpoderes, utilizando telescopios como el Hubble y el Swift, junto con los instrumentos del observatorio Keck, están recopilando datos como si fueran detectives, en una escena del crimen cósmico. Y lo que han descubierto es increíble, pues están mapeando las capas exteriores de la estrella en explosión, como si estuvieran haciendo un escáner cósmico. Y lo más loco de todo es que están encontrando pistas sobre lo que pasó realmente, ¿un agujero negro? Parece que la masa faltante de la supernova, se ha convertido en uno de esos monstruos cósmicos que devoran todo a su paso. Ahora sí, eso es todo mi curioso astronómico. Estamos presenciando uno de los mayores espectáculos del universo, como si estuviéramos sentados en primera fila en el cine. Y todo gracias a esos científicos valientes, que se atreven a desafiar las leyes del espacio y el tiempo. Así que levanta tus binoculares, telescopio o a simple vista, y únete a la fiesta estelar en el cielo.